Vamos a avanzar con la información, pero nosotros lo vamos a invitar. Si decíamos que el clima es propicio en San Juan para pasarla con un poco... Sí, aire acondicionado están funcionando. Obvio. Y también están funcionando los ventiladores, pero si te vas a Calingasta, de noche llévate un abrigo. Sí, porque allá se refresca y queda la verdad hermoso. Está como para tomarse una cervecita, así tranquilo. Bueno, si te querés ir a tomar algo, estás de vacaciones, fin de semana largo, fin de semana largo, no, fin de semana, a ver qué hacemos durante el fin de semana nada más acá en San Juan. Te invitamos a Calingasta porque llega la fiesta del ajo este viernes y sábado 19 y 20 de enero, donde se va a desplegar arte, cultura, artesanías y muchas cosas más para tener en cuenta. Comienza este día viernes y ya hay venta de entradas anticipadas. Podemos encontrar, porque los puntos de venta estarán abiertos desde las 7.30 hasta las 13 y el costo de las entradas será de 2.500 de manera anticipada. De esta manera podemos encontrarlos en la Municipalidad de Barrial, que se ubica en Tamberías, o en la Delegación Municipal de Villa Calingasta. Quiero saber, yo espero que haya también venta en distintos puntos de nuestra provincia. Por el momento tenés que viajar hasta Calingasta y las compras allá. Pero mirá, o sea, los podés comprar desde ya, si estás dando vueltas, si estás de vacaciones, los podés ir comprando y si no, el mismo viernes o sábado, vas en la mañana temprano, los compras y te presentas a la tarde allá. También hay venta de entradas en el lugar, así este sábado 20 de enero. Mirá, te cuento. Se harán presentes distintos números artísticos, como las Academias de Danza del Carmen, Isaías de la Frontera, Grupo de Identidad, Ballet, Añoranza de Mi Tierra, Taité, Aventureros y Aire Mancero, quienes prometen deslumbrar a todos en este gran escenario con actuaciones que son realmente importantes. Durante la jornada del sábado ya va a estar la participación de los carperos de Tucumán, Sacheros, La Nota, Tres para el Canto, Arraigo, Ballet, Nuevo Tiempo, Cordilleranos por Siempre y Cuerdas Andinas. Mirá todo lo que tenés para ver este sábado y domingo, este viernes y sábado, perdón. Y tened en cuenta que Diego Estopa y Jorge Pascual de Cabarren viene corriendo de Córdoba para poder estar presente. Sí, es verdad que ha estado hasta ayer. En el Tres Cosquín, claro. Entonces viene corriendo para Calingasta y poder estar presente en esta fiesta y van a ser los animadores de esta celebración. Entonces, desde las 7 y media de la mañana hasta las 13 horas podés comprar las entradas anticipadas. Y si no, en el momento de que quieras acercarte hasta la fiesta, va a haber también lugar para poder comprar aquí en la Municipalidad de Calingasta. Exactamente.